10 datos curiosos sobre Floricienta que seguramente desconocías. A dos décadas del debut de la telenovela, Floricienta, una serie que dejó una huella imborrable en muchos adolescentes y marcó a otros con la muerte, del personaje principal, Federico, te presentamos algunas curiosidades que quizás no conocías sobre la serie y sus personajes. Con el relanzamiento de la telenovela en TLEFE, Floricienta ha vuelto a ser tendencia, generando emoción y ansiedad en muchos, mientras que en otros revive el recuerdo de Federico. 1. Juan Gil Navarro describió a su personaje como, el enemigo del matriarcado, tras años de resistencia a participar en la segunda temporada de Floricienta, Juan Gil Navarro finalmente se pronunció en Twitter en 2018, expresando su deseo de dejar atrás al príncipe y al Freezer. 2. La partida de Juan Gil Navarro, conocido como el Freezer, estuvo motivada por su búsqueda de nuevos desafíos en su carrera, y no por un conflicto con Cris Morena. 3. Florencia Bertotti enfrentó acusaciones de plagio por parte de Cris Morena, Nini, 2009, escrita, dirigida y protagonizada por Bertotti, guardaba similitudes evidentes con Floricienta, lo que generó malestar en la productora de la exitosa telenovela. Aunque no llegaron a juicio, hubo un acuerdo extrajudicial que implicó una compensación económica. 4. Isabel Macedo, la icónica antagonista Delfina, reveló que compró todos los DVDs de la serie antes de saber si conseguiría el papel. Después de una serie de audiciones, mientras veía los DVDs de varias versiones de Cenicienta con su familia, recibió la esperada llamada. 5. Lali Espósito tenía 12 años cuando interpretó a Robertita, hoy, con 31 años, es una reconocida artista internacional que se emociona al hablar del relanzamiento de la telenovela. 6. Graciela Estefani consiguió el papel de Malala después de que otra actriz lo rechazara, Estefani se convirtió en una de las villanas más destacadas de la telenovela juvenil, aunque recibía miradas de desaprobación de los niños en la calle debido a su papel. 7. 9. Nicolás Maíques confesó haberse sentido mal por su papel en Floricienta, especialmente después de interpretar varios personajes maltratados en otras producciones. 10. Juan Gil Navarro se disculpó con sus fanáticos por no renovar su contrato en Floricienta, reconociendo que, aunque disfrutó, no tanto como lo haría hoy, y revelando que las coreografías las hacía mirando al suelo.